Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con este juego que me tiene súper enganchado Y claro, ya he probado, ya he probado, digo, y claro, porque, a ver, estoy tan enganchado que no puedo jugar si no grabo, ¿vale? Con lo cual, para jugar sin grabar, lo que hago es jugar cooperativa Y me ha pasado una cosa jugando cooperativa Bueno, cosas buenas también, pero me ha pasado una mala Vale, fijaros, lo malo que me ha pasado ha sido que están en depresión Porque yo solo conectaba para buscar partida, cogía y me ponía a ofrecerme Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo aquí en el juego sigue igual Y nada, están con depresión, así que tenemos que hacer algo Y lo que vamos a hacer va a ser coger balas, armas y nos vamos a ir a despejar estas zonas, no, estas zonas de aquí Porque eso subirá la moral Despejando eso, vamos a conseguir que aumente la moral de ellos Así que vamos a despejar al menos unos cuantos, dos o tres O los que hagan falta, ¿vale? Así que estén tenemos también el vehículo Creo que voy a pillar ese vehículo, tengo el otro 4x4 que está chulo Pero es que no quiero que me lo destrocen, tío Seguramente me lo puedan destrozar Y no quiero Encima creo que se está haciendo de noche, me parece Y también tengo que hacer las misiones de ellos Que eso es otra cosa también que hay que hacer Así que bueno, de momento vamos a ver munición, balas También he pillado esto, por cierto, un rifle Y rango, no está mal, silencioso no es silencioso para nada Necesitamos también un arma de cuerpo a cuerpo Que esté guay Como... Ah no, pues es mejor la que llevo Perfecto, vamos a dejar ese arma entonces Y pistola... Vale, vamos a pillar esta Esta la vamos a dejar aquí Aunque tenemos... Esta está muy bien, ¿eh? Pero no la vamos a usar aún Puede que la necesitemos más adelante para algo más importante Con lo cual se va a quedar ahí Y necesitamos también un poco de curas, ¿no? Pues necesitamos curando con 20 balas yo creo que quedará, ¿no? ¿O qué? 9 milímetros No sé si tenemos balas de 9 milímetros Me da que no O sea, la munición Me da que no tenemos Calibre 45 Vale, si la hago aquí voy a terminar antes Vale, no, no tenemos opción, ¿eh? Aquí, aquí Vale, perfecto Pues la pillamos La pillamos Y vamos a pillar Tenemos que pillar también Algo de curarnos Si no, no podemos ir así, ¿eh? Por ejemplo Oh, están pegando ya aquí, tío Están pegando Nos están pegando Vale, vamos a retomar de estos No sé, 5 Mínimo 5 ¿No? ¿O qué? O 6, va 6, perfecto Quería poner Vale, los bolsillos vamos a llevar eso Y las balas las voy a pillar ahora De aquí Que eran estas las que necesitábamos Justo Ah, mira como mola esto Si ponemos el arma Si ponemos el arma Te pone la bala que necesita, ¿eh? Eso mola Eso no lo sabía yo Vale, perfecto La pillamos ¿No? Pillamos la mitad La mitad No, no Vamos a pillar toda por si acaso Pero no me lo cojas Antes me lo has dado todo junto Por favor Dame todo junto Gracias No, no me lo da, tío Ahora Ha sido porque era en el bolsillo Vale, pues vamos a llevar Solo 30 balas Vale Y ahora vamos a seleccionar Quien se viene con nosotros Pero se tiene que venir Que esté ahí bien equipado Se está haciendo de noche Vamos a ir de noche A todo esto Bueno, no da igual No voy a estar muerto tampoco Nos vamos a llevar De la comunidad Pedite ¿Me necesitas descansar? No, tío Te vas a venir Tal y como estás, ¿eh? Lo siento Te vas a venir Tal y como estás Me voy a llevar a este Pero antes Vamos a ver Que es lo que tiene equipado Este tiene que llevar Lleva una pistola Pero no tiene balas, tío Vale Necesita munición de 9mm Pues vamos a pillar también Pues eso está bien Y por si necesita curarse Vamos a pillar Un poquito más Ya necesita un arma Mejor que la que tiene Y vamos a coger Tu 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 Esta No está No está para nosotros Esa para nosotros Otra cosa que os quiero enseñar Es que he podido conseguir esto Un kit De reparación Y otra cosa Que os dije Me he pasado Me he pasado un poco ¿Qué es eso que hay fuera, tío? Ah, uno de estos Mola Este arma mola Vale Lo que vamos a hacer Es cerrar la puertecita Por favor Está haciendo de noche No me mola Y fijaros Construye esto Para que le suba la moral Pero me he equivocado Tengo que quitar esto Lo voy a quitar Porque yo creo Que lo que viene bien aquí Realmente No es esto Lo de aquí viene bien Tendría que ser Tendría que ser ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Voila No sé qué ha pasado ahí Podríamos construir Alguna torre de vigilanza Que nos va a venir bien O un taller Así que Mira, ahora es tan estable Menos mal Así que habría que hacer eso Construir un taller Madre mía Lo que le pasó a este zombie ¿No? Vale Pues vamos a coger ¿Dónde estás chaval? Yo quiero irme Hay zombies por todas partes Fijaros Joder De verdad Ya no me enrollo más Fijaros Hay velas Gracias a que vino este chaval Pues hay velas No me digáis por qué No, este chaval no El otro El Peyton Que no sé dónde está Aquí estás Ven si quiero LOL ¿Por qué nos atacan? No entiendo Me van a escuchar toda la ciudad Pero bueno Molaría un coche silencioso O algo así No sé Vale Vámonos Vámonos Hostia ¿Y todo esto, tío? ¿Todo esto? No sé qué hacen aquí Loco Pero bueno Por cierto No lo he dicho Vale Pero he tomado Un segundo que los mate He pillado también Esto de aquí No He pillado también Esto de aquí Lo he hecho fuera de cámara Porque lo necesitábamos Así que lo he pillado Y ahora nos vamos a ir A matar zombies Hay que tener cuidado Porque Tiene que haber Gritón Tiene que haber Algún gritón Por ahí Ala No se quedan Las luces del coche En serio Vale Hay ocho zombies Yo no quiero usar El arma ahora mismo No me interesa Lo quiero utilizar Solamente con el Con el que grita Que tiene que ser Ese de aquí Creo No lo sé Hasta que no vengan No, no Está ahí Vale Ahora sí Ahora sí Ah Que eran dos Eran dos gritones Genial Vale Perfecto Eran dos gritones Yo no lo sabía Y mira que lo ponía Que parejo tonto Yo también A veces Me empano mucho Hay algún zombie Por ahí No, no Esto no es bueno Porque los que nos infectan Son estos zombies Los de la plaga Los que tienen los ojos rojos Esos nos infectan Hay que tener mucho cuidado Fijaros Ahora no tenemos nada Tenemos que tener un pelín Por eso está la barra esa ahí Pero bueno Mientras eso sea un pelín Vale No sé dónde estará Ahora miraremos Creo que tenemos que construir también camas Si no son camas Es que ya no sé qué hacer Si me tengo un taller o camas Porque fijaros en una cosa A ver Fijaros en esto Vale Menos seis por día Bueno Enfermería Menos dos por día Perfecto Hasta ahí bien Pero fijaros en esto Cama disponible es cero Entonces Somos seis personas No sé No sé Hay que mirar esto Porque si no En el patio Meto unas camas Por si acaso Es que estoy pensando En meter unas camas En meter unas camas Y ya tomaremos Yo qué sé Ya cogeremos otro sitio Donde poder mudarnos O algo He visto también Un sitio donde nos podíamos mudar Pero eso ha sido Gracias a jugar online Cooperativo Y ese sitio está Ese sitio Lo tenemos en Creo que ese sitio Está por aquí Por esta zona de aquí Que hay un sitio Que mola Que está guay O si no es aquí Es aquí O no sé dónde Pero es una zona de aquí Es una iglesia Vale Es una iglesia Que no está mal Pero Para ir para allá Para hacer solamente eso De momento No nos conviene Con lo cual Nos quedamos en nuestro territorio En nuestra zona Y vamos avanzando Poco a poco Y es que lo veo así Vale Me queda algo por registrar aquí Me queda una habitación Que ver Vale La nevera Aquí tenemos dos camas Pero creo que no puedo Tomar esto Ahora os explico No hay nada De salvaje aquí Vale Fijaros Si lo intento pillar Que por cierto Tenemos No Quita Tenemos Esto no mola No Tenemos puntos de sobra Porque gracias a jugar online Vamos pillando puntos de influencia Y fijaros Requiere un espacio Para apuesto avanzado Tenemos cero disponible No sé Qué es eso del espacio No sé dónde verlo Está mirando la ayuda Así que Agonzaremos en las misiones Hasta que dé con ello Mientras tanto Pues es eso Vamos a ver Qué hay aquí fuera Veo que tenemos Unos coches Pero creo que No Que esto no No funciona Me da que esto no funciona De noche no mola Ver esto Más que nada Por los zombies Que puedan aparecer ¿Y esto qué? Tampoco funciona Vale La casa esto ya la hemos visto La casa ya la hemos visto Y ahora nos faltaría Ir ahí por ejemplo Para también terminar Con esos zombies De ese lugar Esto por un momento Había brillado Ya no sé Si ha sido la luz O qué Bueno Pues parece ser Que aquí no hay nada más ¿No? Pues nos vamos Quiero quitar las plagas De en medio Porque así les aumenta La moral Que es lo que me importa Ahora mismo ¿Dónde te subes? Perfecto Pues vámonos Siguiente parada Oye ¿Se dejamos por aquí? Uy Un zombie Uy Tengo que tener cuidado Porque se puede estropear La luz también Y no quiero que me estropea La luz Uh Adiós Por cierto Fijaros en esto Con el botón de De disparar ¿Vale? Hacerlo de la puerta Pero fijaros El coche es que Lleva mucho la atención De los zombies Es lo único que no me mola Es lo único que no me mola Vale Fuera Vamos a ver Eh A ver si me va a saldar a mi Sin querer Vale Esto está lleno de zombies Aquí hay dos que gritan Sí Pero ¿Dónde tío? No lo veo Es que no lo veo Y el problema Es que yo no sé si grita Lo que puede pasar A ver Que van a venir más zombies Pero Que hayan por la zona O de dónde Fijaros El que grita Está ahí en la puerta Vale ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo pitar? Vale Podemos hacer eso Ya Con eso bajamos del coche No me interesa bajar del coche Quita Que quiero pitar Sé que se puede Pero no sé con qué tecla No sé Con qué tecla Vale Ahora sí Ahí los tenemos Vale Vale Ahí vienen Ahí vienen Los jahoyan Ahí vienen Vale Uno fuera Pero no dispares Tío Dos fuera Perfecto No, no, no Ala, ala, ala Que me hacen Que me hacen Loco Son muchos Son muchos Por haber picado Loco No sé que hubiese sido mejor No sé que hubiese sido mejor Loco No sé que hubiese sido mejor No sé que hubiese sido mejor No sé que hubiese sido mejor Qué liada Loco No vuelvo a hacer eso No vuelvo a hacer eso No lo vuelvo a hacer Qué liada La que salía en un momento Me tendría que haber metido en el coche Para atropellar a todos Ya está Fácil Easy Para todo el mundo Madre mía Qué liada Vale Ahí tenemos cosas para pillar Aquí también tenemos cosas Vamos a entrar por la puerta Debilizadamente Anda, ¿qué hay más? No, no, no Este no Este no Este no Fuera Perfecto No me dejas No, tío Fuera Fuera No sabía que seguías con vida Loco Loco, loco, loco Loco Mola, mola, mola Las pastillitas ¿Eh? Hay un zombi por ahí Haciendo De las suyas ¿Dónde vas? ¿Dónde iba, tío? El zombi Vale Hay que mirar todas las zonas Voy a ver Qué piden también Por este sitio No sé lo que van a pedir Quiero saber lo que piden Vale Ya están todas las zonas miradas Miradas Y ahora vamos a ver Qué es lo que piden ¿Veis? Otra vez lo mismo No puedo pedirlo Porque necesito un espacio De estos Y no tengo ninguno No sé si es porque Aún no tenemos ¿Líder? No, no lo sé No lo sé No lo sé ¿Hola? ¿Pero dónde aparecen, tío? ¿Pero dónde aparecen? Está cansado mi personaje ya, ¿eh? Vale Vamos a ver qué por aquí No sé No sé Pero en la otra parte Hay un montón de zombis Oye, fijaros en esto No está mal Ya creo que hay más cosas Que vamos a tener que cambiar de personaje Ven aquí, amigo Vamos a cambiar de personaje Por un rato Madre mía, ¿cómo estás? Cúrate Cúrate Eh, cúrate Parece Tonto Te lo digo con Con aprecio, ¿eh? Tenemos otro libro De medicina Perfecto Bueno, otro libro de medicina Me refiero a que Tenemos otro libro O sea, quiero decir Es el primer libro Que cogemos de medicina Pero he dicho Otro por el tema Que ya tenemos en América Entonces Vale, este puesto También se puede reclamar Pero ¿Qué has? No, no, no quiero hablar contigo Que no quiero hablar contigo Pesado Vale Cambio de personaje Y todo el rollo Vale ¿Me vas a acompañar? ¿Vamos a ir a más sitios? Vale, amiguito No te me mueras Vale Me quedan tres huecos libres Ah, parezco tonto Sí, sí Diréis por qué Fijaros en esto Pues resulta Que Podemos hacer esto Pues a ello Había olvidado Por un momento Bueno, la pastilla La podemos llevar encima Yo lo había olvidado Por un momento Pero bueno Ahora sí Vamos a cambiar a este Mirad Y Tu, 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 tu Tenemos algo Que podamos dejar aquí No, nada Vale Nada Los tornillos Tampoco Siguiente de parada Ya no sé si hacer alguna parada más O qué Podríamos ir Aquí Vale Este chico está pidiendo ayuda Vamos a ir a rescatarlo ¿No? ¿O qué? Vamos a pasar de esto Hostia Amenazas Tres, diez Hostia 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 Vamos a ir aquí ¿Vale? Vamos a ir en coche 400 metros Bueno Está aquí al lado Prácticamente Igual Casi lo atropello Vale Aquí también tenemos que estar Madre mía ¿Cuántos hay, no? De estos rojos De la plaga Hay un mogollón El problema es que llamamos la atención Brutalmente Yendo en coche También os digo Es lo más seguro Hola, hola, hola ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Corre, corre, corre Hay que ayudar Tranquilo Te ayudamos Si nos dejan pasar No, no me van a dejar pasar Ya está, arreglado 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 Fuera de mi camino ¿Qué intentas? ¿Quién más queda? Ay, qué feo el zombie ese Vale ¿Aún queda alguien? Sí, este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Me vas a pegar? ¿Vas a hacerme algo? Ahí hay algo verde Ah, vale Era este Mira, si tienen un huerto y todo aquí Como mola Vale Tenemos que explorar el área Tenemos un zombie por aquí Está fuera Está fuera Está fuera Menos siete de comida, loco Y todavía tenemos zeads que lidiar con Mis amigos y yo encontramos una reserva de alcohol a noche Me emborraché y desperté aquí a solas Tenemos que volver ¿Estás listo? ¡Eso es el mejor! Mi placer El gusto es mío, por supuesto que sí Antes de irnos vamos a ver qué podemos pillar, eh Antes de irnos Si podemos pillar cosas de aquí, nos las llevamos Aún quedan zombies Que esos morirán en breve Os lo digo ya ¿Morirán en breve? Tenemos uno ahí abajo, eh Vale, otro libro Perfecto Sí, podemos saltar por la ventana Pero antes quiero pillar Esto que hay aquí Vamos a hacer ruido Justo No pasa nada Está todo controlado Exacto, muy bien, amigo Sí, pero no me veo un carajo, eh Quiero cambiar al chaval este Si me deja No, no me deja Vale Déjame Tú tienes algún hueco ¿Por qué no activáis las linternas, tío? Por defecto Y tú vas a pillar esto Y reclamar no podemos porque sí tiene un seguro Vale, un segundo No es seguro por culpa de este pavo, eh Que está aquí empanadísimo Vale, este vehículo lo podemos coger o hacer algo o no Ahora sí Ahora vamos a ver No podemos tampoco Bueno, vale No importa Tú, 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 tú Vamos a ir otra vez contigo Oye, no he visto la salud de... Madre mía ¿Por qué no se curan, tío? ¿Tienen la cura encima? ¿En los bolsillos? ¿Que se curen? De verdad No lo entiendo ¿Se me van a morir aún y todo? Vale Tenemos que llevarlo a su casa Y su casa está aquí Vale Los cazadores de licor Neutral Y revolución 3 Vale Pues nada Vamos a llevarlo en coche Supongo que la gasolina dará para ir y volver, eh Vale, hay que ir para allá Iba a desactivar la ayuda Pero a lo mejor Hostia ¿Qué es todo eso, loco? ¿Habéis visto eso de ahí? O sea, mirad LOL ¿Cómo es tanto zombie, tío? No, los voy a matar por el tema de la cura, eh Espero que el coche no se me enfada mucho Fijaros la de cura que vamos a poder pillar Vale, muerto Ay, si llego a seguir Ese lo atropellaba, eh Vale, vale Lo atropello, lo atropello Ahí te quedas Madre mía, la de zombies que venían, ¿no? ¿Cómo es posible, tío? No lo sabía Encima del mapa nos sale un bicho verde aún Vale, tú no puedes cogerlo, tío Ven aquí Tú sí podrás Yo creo que tú sí que puedes Perfecto, tenemos sitio de sobra Vamos a ir con este más que nada Porque si tenemos que volver a cambiar No me hace gracia Estoy todo el rato cambiando el personaje Como este tiene huecos aún Vamos a ir con él Vale, lo esperamos Nos falta una luz ¿No? ¿O qué? Sí Ahora hay que repararlo A lo mejor Ya, ya Yo creo que también Que te están infectando Pero bueno Eso tiene cura Así que no te preocupes ¿Y esta casa, tío? Madre mía Cómo vienen los zombies, ¿no? Es que Diría de probar esta casa A ver qué hay aquí Si hay algo interesante Pero claro Es de noche Y no sé qué nos podemos encontrar ahí dentro Pero yo creo que sí Que vamos a ver Qué es lo que hay Primero vamos a investigar el exterior A ver qué hay Porque no hay casi luz, tío Qué febrero Aparte Tenemos al chaval que nos ayuda Hola He escuchado golpes Vale, tenemos al chaval que nos ayuda Así que El exterior ya está mirado prácticamente Tenemos un coche Dos Tres Pero no hay nada interesante Vamos a ver Ya, ya sé que podría haber cualquier cosa Por eso quiero entrar a mirar A ver qué es lo que hay Como ellos dicen La fortuna favorece la bola Hola Joder, cómo ha sonado eso, tío Bueno, se encargan ellos Así que Yo Continúo con mi búsqueda ¿Por qué no encienden la red, tío? Tan internitas que llevan Que no se gastan Que las usen Joder Así como vais a pelear Os pregunto Sí, me da igual hacer ruido, eh Ahora mismo necesitamos Pillar las cosas E irnos Ah, y vienen a por mí ¿En serio? Joder, le conocen hasta la persona Que ha hecho el ruido, eh Otra vez Más ruido No me importa No, no Me van a matar Digo yo Vale, más ruido Más ruido, más ruido No No he hecho más ruido Vale, vamos mal de comida Por cierto, eh Habría que pillar comida Madre mía Vale, sitio hecho Y no podemos pillarlo Vale Para variar Para variar Para variar Más que nada Vale, bueno Vamos a ir ya A llevar al chaval Ya hemos mirado Estas zonas Lo vamos a llevar A su casa Y nos vamos a ir A la nuestra Madre mía Pero si es que está Todo lleno de De zombie Loco Fijaros 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 Hay un mogollón De zombie Por la carretera Pero es un mogollón Ya, yo llevo Vistos varios No te preocupes El problema Sería cuando Vemos algo raro Por ahí Vale Para pasar Para pasar Pasamos para aquí Vale Aquí, aquí, aquí La casa está Por este camino Me siguen zombie No, varios zombies Perdón Vale Sí, lo habéis dejado Tirado un poco, eh Madre mía La segunda vez Que le salen la vida ¿En serio? Hola Ah, vale Que está hablando Con los zombies Digo Que no se pasen Con Con mis compañeros Vale Hola Informar sobre Sí ¿Eh? ¿Cómo? Informar Sí, pero no No, no, no Yo no quiero saber Nada de ti Quita, quita Yo os traía A vuestro compañero Vale Vale, todo Con la persona Que rescate Vale, vale Es que si no leo La ayuda de allá arriba No, no me entero Vale Yo voy a mi bola A mi mundo Tengo más balas Y me molaría Pillar el arma Aunque yo ya tengo una Pero es que Vamos a tirar esto Y vamos a pillar el arma En cuanto a las balas Ahora las pillará mi compi Vamos a ver Que más hay Lo hacemos rápido Da igual Aquí tenemos gente En casa Vale No lo puedes coger Lo hará tu compañero Y tenemos algo más Que pillar A ver aquí Da igual Nos defienden Yo me lo tomo así Nos defienden Rollo papel higiénico En serio Vale, ahí vienen Ahí vienen los zombies Vale, vamos a cambiarnos Sí, nos tenemos que cambiar Creo que tú sí puedes Pillar lo que necesito De aquí Balas Tienes que pillar Sí o sí No puedo cargar No puedes Ah, que no se gasta ¿Cómo que no, tío? A ver Carga el arma primero Amigo Y ahora pillate las balas Gracias No, pero si Ah, no Están en el coche Vale, vale, vale Por eso Vale, vamos a hablar con este Porque esto, vale Yo no sabía que el alcohol Fue lo que provocó Todo este lío Pero vamos a ser simpáticos Porque a lo mejor El día de mañana Pueden venir con nosotros A nuestra comunidad Creo yo, no sé Como se supone Que las decisiones Influyen Pues Ahora tengo una relación De amistoso con ellos Vale, podemos conversar Tienes Tienes Oh, eso, eso Estaba interesante ¿Cuánto costaba? Hey there Come on Escucha, tenemos que hablar Si Lol, vale ¿Dónde está La chica con la que yo quería hablar? Eh, no me mareéis Aquí está Vale, ven A ver qué trato 165 puntos Uuuu Duelen, eh Pican, pican Lo voy a comprar Pero pica, eh Hostia, si pica ¿Cuántos puntos tenemos ahora? Bueno, 1500 Pero Pican, eh Pican, pican Vale, pues ahora nos tenemos Que ir a casa Directamente Vamos a ir a casa El coche Pues se ha jodido un poco Pero bueno No pasa nada Vale, como está ya No me importa Y ahora se está haciendo ¿Hola? Ese tío es muy grande Ese tío es muy grande Ven aquí ¿Hola? No, no, no Se han infectado el coche ¿O qué ha pasado, tío? El coche, el coche, el coche El coche, el coche, el coche, el coche, tío Tengo que salir de él No, no, no No puede morir No puede morir No puede morir, eh ¿Qué coche, qué coche es esto, tío? No, 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 no Sí, sí, sí Pero este tío Cúrate, 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 tío Cúrate, cúrate No, 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 no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que nos siga Que nos siga Y venimos aquí Ven, ven, ven Que venga, que venga, que venga No, no, no Tiene que venir, tiene que venir Tiene que venir aquí No, no, tú no Tú fuera Digo el tío grande este No, no puedes pillarlo Vale, vamos a pillar Cállate conmigo un buen tiempo Porque él no se ha comido a tu salud Madre mía, tío No quiero que te mueras, loco Vamos a intentar atraerlo Vamos a intentar atraerlo Sí, nos va a mover, seguro Gracias Gracias Ya se va a falta que vengas aquí Pedazo tío, loco Ahí viene Ya, ya lo sé Que se puede reparar Vale, ahí viene Vale, nos salvan Pero quiero que venga este Este, este, este Que nos ayuden, que nos ayuden Tío Pongo en riesgo La vida de ellos Vale, vale, perfecto 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 Encima 50 de influencia Madre mía, tío Madre mía, qué locura En serio Tío, ese bicho está En fin Sin comentarios Vale, sin comentarios Vale Vale, pues ahora sí Nos vamos a ir para casa Puta locura, tío Lo ha de ocurrir Pero bueno Espero que no haya más grande Como ese, ¿no? Hostia Vamos a ir para casa Y vamos a ver Si arreglamos el coche Vale, viene un zombie Detrás mía De la plaga Por cierto Bueno, uno no Varios No sé dónde salen, tío Fuera, tío Fuera, fuera Porque Que se me rompe el arma ¿En serio? Encima pego un tiro ahí al aire Vale Pillamos esto Vamos a entrar Dejar los suministros Y nos falta comida, tío Nos falta comida Eso no mola nada, tío Que nos falte comida No mola No mola Ahí va El combustible Se evaporó En fin Qué mal, eh Qué mal Ese problema no mola Vale No tenemos comida También por culpa de esto Porque aquí no hay Claro, tío Vale, vamos a repararlo Son 15 minutos Así que En fin Y aquí Hay que poner Lo que he dicho El taller Sí o sí Porque necesitamos Arreglar las armas En que vayamos Encontrando siempre armas Pero Estaría bien Tener Tener esta Aunque también pienso En las camas, eh Pero bueno De momento Está más estable Que es lo importante Estar estable Y ya está Vale, pues hasta aquí Gameplay de hoy Espero que Que os haya gustado Para el próximo día Veremos la misión Que tiene Este chaval de aquí Adrigan Y nada Eh Sí, ya lo sé Lo dejamos aquí Si os ha gustado Ya sabéis que hacer Dejar un like Compartir Si no estáis suscitos Suscribiros para todo Mi contenido Y nos veremos En el siguiente gameplay Un saludo Chao Cuidarse ¡Suscríbete al canal!